Amigos de Comunidad Biker, todas las premarchas de la sierra de la pila, de la explosiva de la pila, hay un pinchazo o dos, que no podía faltar hoy. Y hoy ha sido patrocinado por Alino Piesancho. El Comunitario Alino Piesancho, que ahora os voy a enseñar como va su cubierta, aquí lo tenéis. Esto es vierte para algún sitio que no haga. He echado un líquido que os voy a enseñar. Este líquido que se mete por la válvula. Vamos a ver si habrá que poner la cámara porque se nos ha sellado. Bueno, vamos a cambiar las ruedas. Aquí tenemos a Paquito 206, mecánico en ruta, que ahora tendrá que estar en la mano. Esto es lo único que me va a hacer falta. Un desmontable, si a caso. Bueno. Sí hay falta de cambiar la cámara. Vamos allá. Amigos de la comunidad, ve que la cámara nueva, supuestamente nueva del Comunitario Alino, tiene una grieta. Las cámaras, no he dado cuenta. O eres de los que pinchas mucho y las vas cambiando todas las semanas. O como la lleves dos o tres meses liada ahí, al final se rompe. Se rompe con mirarla desde hace unos años, te lo digo yo. Vamos ahora a ponerle la cámara de la Comunitaria Patricia, que es de 27 y medio, pero podrá valer. Y estará también pinchado. Y esto me está recordando al día. Bueno, vamos a ver qué pasa con la cámara de la Comunitaria Patricia, sorpresa. Esto también creo que es nueva, nueva, nueva. Y por supuesto, todo esto lo vamos a recoger y lo vamos a echar a distribuir en los mayores, en las aguaderas que lleva aquí el Comunitario Alino y Pia Sancho, que la hemos enseñado otras veces. También es de la Comunidad Biker y aquí tenemos el efecto que puede hacer una rama seca en el cassette con mazorca de piñones. Pues nada, tenemos que sacar el pincho. ¿Dónde está? Creo que sí. Creo que se ha caído ya. Pues no tiene pinta. Sí. Míralo aquí, míralo aquí. ¿Dónde? Se ha quedado el chupapilla. No sé si serían destornillados o algo. Tío, se ha quedado el chupapilla ahí. ¿Dónde? ¿Ahora qué? Vamos a probar a ver si anda. No, tendrás que quitarlo. No, al fin es con la presión se quitará. Comunidad Biker, como es lógico y normal tenemos una cruda realidad. Fui patrocinada por el Comunitario Roberto, que es la segunda vez que le pasa con nosotros. Y ha sido, el tubelizado ha destalonado ahí con una piedra. Es que tiene, mira el líquido. Está seco el líquido. Está seco, muy seco, muy seco. Bueno, aquí tenemos uno de los inconvenientes del tubelizca que requiere su mantenimiento. El tubelizado. Y esta no lo llevo a dar líquido seco. Es indemontable ahí. Se puede tubelizar cualquier... Pues nada, amigos. Vamos a arreglar el problema. La rueda van tubelizadas pero el líquido va seco completamente. No ha recibido mantenimiento. Y ahora pues vamos a poner la cámara. Aquí tenemos al mecánico en ruta Luis, sustituto de Paquito 206. Está por otros lugares. Esta se quita fácil, ¿no? Comunitario Roberto tiene que ver los dos vídeos que tenemos de tubelizca para que vea que hay que reponerlo. Buenos días, queridos comunitarios. Os voy a enseñar lo que pasó el otro día en la nocturna que hice. Bueno, soy el comunitario Patrick y salí con los comunitarios a hacer una ruta nocturna. Y bueno, en medio de una rambla. No sé ni cómo porque estaba oscuro. Era de noche. No sé ni cómo. Prácticamente aparecí en el suelo después de, creo, haber dado alguna vuelta de campana o semivuelta de campana. No lo tengo claro porque entre la oscuridad y la medio caída no sé exactamente lo que pasó. Yo no sé que me encontré de cuclillas y bueno, el resultado es más o menos esto. Sí que sé que partió el sillín por la parte de arriba. Ya estaba arreglado, pero bueno, como podéis comprobar, pues se ve que pasando la rueda de atrás, pillé una piedra en algo, salió volando, enganché con los muslos para no se me fuera la bici y lo partí hacia arriba. Y claro, del peso, cuando volvió a caer, esta parte de aquí estaba arreglada. Ya la había arreglado yo con epoxi para caer abajo, no hay otra historia. Y cuando volví a caer, pues lógicamente, realmente todo esto. Como se puede caer, es como se puede ver. 15 kilómetros, unos 16 kilómetros y 350 metros de nivel positivo más abajo de mi casa, nocturna. Y ya con unos cuantos kilómetros en el cuerpo. Y lo más raro era, sobre todo, no saber qué había pasado con mi cuerpo. O sea, si había caído. Al final creo que sí que caí porque tengo un dolor de hombro y cómo está manchado el mayote, etcétera, etcétera. Pues sí que creo que caí medio rolando por los lados. Y nada, esta es la consecuencia, ¿vale? O sea que si no, voy a ver si puedo aprovechar los raíles que están enteros con otro que también partía hace años. No son, o sea, son muy fiables estos sillines. Lo que pasa que también si pega un culazo y no pesa 70 kilos realmente como yo, que peso 83. Pues claro, la propensión a romper son bastante más altas, ¿vale? Pues nada, esta es la cruda realidad. Aparte de los agujeros del culo que me dejó, pues claro, porque me tuve que venir desde allí dándole los pedales. Y claro, aquí se engancha, porque el carbono cuando se engancha, pues ya sabéis. Parece que tengo el culote hecho un colador, ¿vale? Pues nada, queridos. Vale, un saludo. Amigos de Comunidad Baker. Mira, espera, mira, mira. Así han quedado las ruedas. Mira, enfoca aquí. Mira. Mira cómo sale. Mira cómo sale, escucha. Mira qué pinche más maravilloso. Dios. La verdad es que la naturaleza es preciosa. Mira, mira cómo sale aquí el aire. Ahí tenéis. Estos son de los pinchos de esos que pinchan la bici sí o sí. Llevan varias puntas y secas. Y dures. Y se da pinchado como... Lleva como 10 o 12 pinchazos. Más, más. Fíjame. Bien. Ya se me ha vaciado la rueda. Y la delante también. Ya está, vacía. Y la delante vamos a estar soñando que también tiene los mismos síntomas. Aquí podéis ver una. Aquí podéis ver otra. Esta se ha quedado en el zaku. Aquí podéis ver otra. Esta está vacía. Aquí tenéis otra. Amigo, tengo que mirar el biker. Aquí tenemos aquí una cruda realidad. Algo ha pasado. Se ha quedado ahí la cadena. Volverá. Tiene que salvar el pizorriu que atornilla. Eso le ha pasado a Feli ahí en la pila. Tiene que apuntar. No es un pizorriu. Tiene que ver. Me gusta eso. No es un pizorriu. No, no es un pizorriu. Ah, es un pizorriu. Se está tirando. Es tirando. Llevamos aquí a Gajerillo, Luis, Tronchito, no lo sé, ¿tú lo conoces? No, yo con esas gafas que llevas no te conozco, ¿quién eres tú? Yo. ¿Es la primera vez que sales con la comunidad? ¿Qué pasó, güey? Ahí viene. Se ha hecho aquí el molinillo. Bueno amigos, mientras estamos arreglando esto se me ha roto el porta bidones, que lo veis, le falta este trozo. Tenemos un problema ahora, para llevar el bidón tendré que, vamos a ver si el comunitario entorno lleva una brida, le ponemos una brida, o alguna solución. Bueno, de momento hemos puesto esta brida, a ver si se sostiene, yo creo que sí. Vamos a seguir, vamos a seguir por la tarde. Amigos de la comunidad, hay que hemos visto una cámara tirada en el monte. Vamos a recogerla, algún desaprensivo. Con el poco de la hoja que cuesta echarla en el mayor o donde sea. Bueno, aquí tenemos la cámara esta que hemos visto tirada por el monte. Y la vamos a recoger y nos la llevaremos. Bueno amigos de la comunidad, veis que esto pasa a veces. Aquí hay una senda, que antes era una senda y ahora es... ¡Se puede, Malamén! Mira, me llevo la citación patosta. Yo os puedo asegurar que hace comidita Alfonso, hace un año o dos, aquí había una senda perfecta. Llevar cuidado con los cuentakilómetros y todas las cosas que estén enganchadas. Bueno amigos de la comunidad, veis que esto forma parte del ciclismo de montaña. Ya, ya. ¿Lo digo? Ahora. Espera, espera, espera. Espera, que me he atascado yo aquí con la bici. Espera, ¿cómo ves? En cuanto cojas bien... ¿Vamos? ¿No se está calculado? ¿Vamos bien? Sí, porque no hay escalón limpio. Amigos de la comunidad, veis que acabamos la ruta, que tenemos al Comunitario Clemente, estábamos tomando algo en el bar y nos íbamos a ir. Y aquí tenemos la cruda realidad. Mira, mira, mira. Ahí están. Esos son. Ahí tenéis. Seguro que no he llevado una sola. Seguro que llevo alguna. Ahí se ve. Esa está bien pillada. La cruda realidad es que hiciste montaña patrocinada por el Comunitario Clemente, que ahora vamos a proceder a poner una cámara. Pues es que nos ha tuve el listado. Sí. Bueno, amigo de Comida Bike, está aquí Expresi ayudando a Clemente. El cambio de la rueda. Estamos cambiando la rueda y mira lo que ha pasado. Se vea rota. Bueno, ya no soy yo el único que rompe radio. Menos más. La primera vez, eh. Sí. La primera vez. Bueno, ahora lo extraño y medio que tiene la piscina. Bueno, estábamos cerca de la casa. En la Comunidad Bike os vamos a explicar cómo utilizar una bombona de CO2. Insertamos la bombona en el adaptador. En el adaptador. Y que haga clic. Que pinche. A ver. No se va a escuchar. Yo si no lo he dudado. Vale. Ha hecho un... No pierde aire. Ahora no pierde aire. Vale. Giro la bombona. Y toca. Mira cómo sale humo. Mira cómo sale humo. ¡Mmm! Un plato. Amigos de Comunidad Bike, aquí tenemos una gruda realidad. Uy, me toca a mí. Se me ha metido la cadena por detrás del casete. No está. Aquí no está. Aquí no está la fuerza, ¿vale? Está justo ahí. Está aquí. En la parte de arriba. Espérate que la enganche y le tiramos los dos. Y aquí hay poca solución. Hay que ir haciendo fuerza con la rueda y con las manos. Espera, espera, espera. Cuidado con los dedos. Espera, que me coja yo aquí así. Me da miedo. Tiradle, tiradle. Venga. Ahí parece que ya ha hecho algo. Cuidado con los dedos ahora. Espera, 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 espera. Encaurado. Aquí lleva la mitad del bosque. También. Tienes que echarle cera. Y la otra cuestión es que yo al fin le voy a acabar poniendo ahí. Lo tengo clarísimo. ¿Plástico o muy yo yo? Plástico. Bueno amigos, aquí tenéis la cruda realidad del ciclista de montaña que ayuda a poner una cadena. Hemos tenido que venir los mecánicos en ruta. Dice, digo, si bajo y se arregla. Aquí tenemos a Pedro de 203, a Paquito de 206. Yo no he querido mancharme las manos, esa es la verdad. Pero esta también la apuntamos, eh. Dice, yo me quedo aquí sujetando la bici. Ahí su es su papel, eh. Si yo estaba viéndolo yo, digo, con el palo no lo vas a caer. Bueno, ahora os voy a enseñar lo que le voy a poner a mi bici. Sin ninguna duda. Deja creer si ponlo un metro. Este es protestado. Este es de estos que lleva Paquito aquí de plástico. Y la gente se ríe. Esto es fundamental. Será de globero todo lo que tú quieras, pero... Para que piensen que llevo un 50. Así la cadena no se queda como me va a pasar a mí. Pero es que aparte de eso... En cuanto puedas se lo pongo. Cuando tú engrasas la cadena, para que no necesites aceite del disco. También. Fue de realidad hoy para tu trocinada por mí. Un apunte. Mira. Vamos a hacer un apunte. Un apunte. Para que cuando haya barro, importante, impregnar todo bien con aceite. Mira. Mira. Toda esta zona. De aquí. El puente. Las vainas. El desviabao. Todo impregnado con aceite. De esa manera lo que hacemos es que el barro no se quede pegado. Y luego al día siguiente hay polvo. ¿Qué hacemos? Luego al día siguiente... No. Si cuando tú terminas la ruta con barro, lo que tienes que hacer es lavar la bicicleta y no sea un espeso como hubiese sido yo. Mira. Mira. Mira cómo va. Bueno. Pues nada. Vamos a seguir la ruta. Gracias comunitario.